El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala cerró el plazo para la inscripción de ciudadanos y partidos políticos, con lo cual desde el 18 de marzo se abre la fase de campaña de cara a los comicios del 16 de junio. Para las autoridades electorales guatemaltecas, esta campaña será inédita porque las reglas cambiaron en relación a los procesos que se llevaron anteriormente desde 1985, cuando se restableció la democracia después de regímenes militares y se redactó la nueva Constitución. La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos se realizó en 2016 y reduce de cuatro a tres meses el tiempo de campaña, rebaja el techo presupuestario de gastos y establece un régimen igualitario de publicidad en los medios de comunicación para las organizaciones políticas. También permite votar a los guatemaltecos en el extranjero y dispone que el voto nulo tendrá validez y que no se podrán reelegir diputados que hayan cambiado de partidos en los últimos tres años, entre otros cambios. Estimaciones oficiales indican que unos ocho millones de guatemaltecos son mayores de 18 años y tienen edad para elegir a las nuevas autoridades, pero miles de jóvenes carecen de su documento de identificación y quedarán fuera del padrón electoral.